Charlene de Mónaco y el Príncipe Alberto reflejados en la East Cerorría de la Princesa Carolina. Las noticias relacionadas a Charlene de Mónaco, y el Príncipe Alberto no cesan en la palestra de los medios de comunicación tras el regreso de la primera a la vida pública. No obstante, es ahora cuando la revista Luca onda en la historia personal de los esposos, los rumores de un presunto acuerdo millonario para mantener las apariencias, y la vivencia similar a la de su homóloga, la Princesa Carolina. Según la información de dicho medio, sus Altezas Serenísimas se verían reflejados en la situación privada que vivió la Princesa de Hannover con su todavía esposo Ernesto Augusto de Hannover, dado que esta última lleva varios años separada de facto del originario de Alemania. De acuerdo al magazine, nunca se habló de un divorcio oficial por parte de Carolina de Mónaco y el cuñado de Alberto II, pero este último lleva algunos meses residiendo en Madrid junto a su nueva pareja, la hija de Pitita Ridruejo. Menuda sorpresa. Se ha hablado muchas veces de los motivos por los que Carolina no da un paso al frente y se divorcia. Tras estas palabras, el periódico en cuestión explica a sus lectores que una separación oficial entre Ernesto, y Carolina podría complicar aún más la situación de la Casa Huelfa, por lo que la Casa Grimaldi no baraja esa posibilidad, y es por esta razón que las historias personales de los hermanos son comparadas en la actualidad. Imagen de archivo de la Princesa Carolina y su cuñada Charlene de Mónaco Finalmente, destacamos que el portal de noticias también deja entrever que si Charlene de Mónaco decidiera alejarse tanto del Príncipe Alberto como de sus compromisos institucionales, como ya ocurrió hace un año a causa de su grave infección otorrinolaringológica, la Princesa Carolina sería la sustituta principal de su cuñada, y es un rol con el que se siente cómoda. La marcha de Charlene no hace sino poner en un puesto predominante a Carolina, con la que cuentan que nunca se ha llevado especialmente bien. La marcha de Charlene no hace sino poner en un puesto predominante a Carolina, con la que cuentan que nunca se ha llevado especialmente bien. La marcha de Charlene no hace sino poner en un puesto predominante a Carolina, con la que cuentan que nunca se ha llevado especialmente bien.